¡Vamos, Bocasullos! ¡A ver que yo te quiero! ¡Siempre voy con vos! ¡Suscríbete! ¡Aca a cada dos de las que se desacogalla! ¡La que está la buena se va a bailar! ¡Sosco de los canales de los centros! ¡Sosco de las que se desacogalla! ¡Vamos, Bocasullos! ¡A ver que yo te quiero! ¡Siempre voy con vos! ¡Suscríbete! ¡Aca a cada dos de las que se desacogalla! ¡La que está la buena se va a bailar!